Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a comenzar lunes 19 de julio. Bueno, aquí vamos viendo lo que es el Libra UD, en marco de tiempo diario. Tenemos un movimiento alcista, que si lo vemos en Belajiki Nashi, es un movimiento potente hacia la parte superior. Tenemos cierres después de ese pequeño retroceso de un movimiento que no perfora la parte superior. Por el momento, tengo que esperar a ver cómo se arrastra la diaria. Podría generar un retroceso y dar un nuevo impulso. Por el momento, Belajiki Nashi marca un impulso desde acá abajo. Después de tomar un poco de liquidez y bueno, la arranca potente hacia la zona superior. Vamos a esperar a ver si da el retroceso completo a esta zona del 78 en el 85-200 para ver si sigue subiendo, pero todavía no es claro el movimiento hacia arriba. Y ahora ya finalmente se termina yendo hacia abajo. Perfecto, tenemos un movimiento bajista. Trazamos línea de tendencia. Esperamos que después de ese movimiento que tuvimos aquí, aquí vamos a, déjame un segundo, ah, no pasa esto para abajo. Ok, bien. Después de ese movimiento que tuvimos de arriba a abajo, tenemos la zona del menos 27, probablemente el precio de ahora, tener un retroceso. De momento, pues lo único que podemos hacer es hacer esto de arriba a share, punto alto o punto bajo. Corrimos aquí el punto. Alargamos esto. Alargamos esto. Y dejamos el order block acá en la parte superior de una vez ya trazado. ¿Listo? Esto ya nos queda. Solo conecta con la zona del 78. Lo vamos a esperar en el 1.53 más o menos. Más o menos en el 1.53, que es un buen nivel para nuevamente girar hacia abajo. ¿Sí? Líquida en posiciones de libras y en bajistas. Ya dio todo el movimiento potente y, pues, de momento, ya no espero que baje más por el momento, sino que solo retroceda. Bueno, LibraCAD viene haciendo altos más altos. Vamos a revisar aquí qué está sucediendo. Tenemos un precio que rompe, repestea y arranca. Y si trazamos aquí en Belagio Kinec, pues tenemos un movimiento completo. El precio, de momento, no alcanza a tomar liquidez en la zona superior. Y al no tomar liquidez en esta zona superior, pues no podríamos esperar un movimiento balista potente. Entonces, al tener altos más altos, simplemente vamos a esperar un retroceso para luego comprar y está lejos. LibraValar hacia abajo, después de este pequeño movimiento alcista. Tiene un cierre por debajo de esta zona. Perfecto. Lo único que podemos hacer es trazar un movimiento bajista. Siempre el mercado nos va mostrando lo que necesitamos ver. Entonces, aquí tenemos un movimiento bajista. Acá tenemos una nueva línea de tendencia. Que no me gusta tanto, de pronto me gusta más esta. Tiene un poco más de sentido. Al tener un cierre por debajo, pues básicamente es un movimiento bajista. Trazamos el order block. Perfecto. Y esperamos una vela verde para poder hacer el Fibonacci. De momento, pues sería Fibonacci de arriba a abajo. Y que revisamos la vela Hikinashi. Se viene del día y no hay ningún problema. Alargamos aquí un poco y conecta perfecto en el 78. Vamos a Libra Neozelandés. Bien, aquí entonces el Libra Neozelandés. Va haciendo movimiento alcista. Perfecto. Y aquí tenemos entonces. Primera gol. Primer, digamos, toque que hace en esta zona. Si vamos al marco de tiempo de cuatro horas. Todavía no tenemos un movimiento claro contundente. Pero en el marco de tiempo de una hora. Sí tenemos un movimiento claro y contundente. Vamos a revisar lo que es. Perfecto. El precio tiende a ser un retroceso. Luego arranque potente. Vamos a ver cómo empieza a retroceder. Posiblemente nos diera entrar aquí. Vamos a trazar el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y pues en esta zona. Lo que vamos a hacer es alargar esto. Perfecto. Tenemos el order block. Que es esta vela de aquí. Muy bien. Que conectan el 78 en un precio de 95.500. Creo que aquí no hay espacio para equivocarse. Está muy bien, muy específico. Y lo más prudente sería hacer una entrada en el 95.500. Me voy a colocar lo que es el stop loss acá al final del movimiento. El take profit a la zona de menos 27. Una relación riesgo-beneficio 5 a 1. Es muy buena. Ahí tenemos esto. Le colocamos los Fibs del stop loss que nos entrega. Y los Fibs del take profit. 5.7 a 1. Es una muy buena relación riesgo-beneficio. Con grandes posibilidades. Y simplemente pues lo que voy a hacer aquí es colocar una alerta. Antecito. Antecito. Para que el precio me avise. Me avise cuando ya esté cerca. Para poner la orden. Y así puedes revisar los volúmenes. Y que no venga con mucha fuerza. Que no vaya a ser alguna noticia. Que simplemente te saca a la gente. Y estar pendiente de ahí solamente eso. Bien. Perfecto. El US dollar. Sigue con su movimiento alcista. Vamos a esperar a ver si cierra por encima o si cierra por debajo. De ese máximo. Y el dollar ya finalmente pues. Terminó yéndose hacia abajo y le faltó poquito para recogernos. Le faltó bien, bien, bien poquito para recogernos. Y bueno. Pues desafortunadamente no. Alcanza a entrar ahí y ya. Entonces. Con todo esto. Me voy a otra vez a un marco de tiempo diario. Tengo que esperar a que este cierre se ve. Tengo aquí un patrón de liquidez. Ya saben en el video anterior les monté. Cómo tomar liquidez en caso de que sea una contrapendencia. Y toca esperar a ver si en la vela diaria. Entonces finalmente cierra por dentro de esta zona. Y toma simplemente liquidez. O si cierra por debajo. Pues ya espera un retroceso para seguir vendiendo. Por temas de liquidez es posible. Sí. El dólar franco. Miren cómo toma liquidez y va hacia la zona superior. Muy bonito. Explicado en el video anterior. Dos videos antes. Ahí estaba. Con liquidez y arranca. Ahora de momento pues lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Por qué? Porque tenemos algún tipo de cierre por debajo y ya se mete en zona. Ya no es por liquidez. Ya es por estrategia normal. Y vamos a ver cómo el precio reacciona en este nivel. Espera a que se meta allá. Bien metido. Así que se meta bien metido. Y haga un cambio de estructura. De momento está haciendo un cambio de estructura. Pero no llega a tocar ni el order block. Y tampoco la mitad del order block. O sea que todavía podría ser un cambio falso. De estructura. Dejemos lo que llegue. Y pues obviamente si llega aquí. Y hace este movimiento. Y se va para abajo. Pues listo. O sea no hacia parte de nuestro sistema. Bien. Buscarte en el marco de tiempo diario. Sigue con su movimiento. El sistema es potente. Nada que hacer aquí. Esperar a que se empiece a generar un retroceso. Está muy lejos. Euro dólar. Marco de tiempo diario. Está muy apretado el gráfico. No se alcanza a ver con claridad. Precio llega. No da orden aquí para ponerla. Nada. Pensé que iba el precio a retroceder aquí. Y a dar una entrada. Pero se vino hacia abajo antes de hacerlo. O sea que no pasa nada por el euro dólar. El marco de tiempo diario. Vamos a ver si aquí está tomando liquidez. Vamos a ver cómo cierra en esta línea. De este marco de tiempo. Y si cierra por dentro. Pues tenemos posibilidad de tomar posiciones en compra. Por lo menos hasta esta zona. La soleana dólar sigue bajista. Muy probablemente siga con su movimiento bajista. Ya tiene un cierre por debajo. Lo único que puedo hacer es trabajar una hoja de kinashi. El punto más alto al punto más bajo. Ahí lo tengo. Alargo esto aquí. Perfecto. Y el order block pues es este. Ahí lo tengo. Ahí está el order block. Perfectamente. Para esperar. Soleano cat. Intenta ir hacia arriba. Vamos a ver si lo que está haciendo es tomando liquidez. Donde tome liquidez en esta zona. Pues obviamente podríamos buscar movimientos bajistas. La zona de liquidez. Y todo esto. La zona de liquidez. Miren qué bonito. Todas estas mechas son violentadas ahí. Vamos a ver este último máximo. Después de que tomo liquidez por aquí. Pues se pasa a la zona superior. Y vemos si el marco de tiempo semanal hay una zona de liquidez interesante. Claro que sí. El precio de ahí. Si cierra por dentro. Hay que esperar a que la vela diaria cierre. Si cierra por dentro. Nos da una posibilidad de tomar posiciones en venta. Y ojalá pues. Esta línea de contratendencia sea perforada. Soleano ya sigue su movimiento bajista. Hay que esperar a ver que esta vela cierre por debajo. Pues es muy contundente por el momento. Obviamente faltan 7 horas para el cierre. Pero si el precio cierra por debajo. Pues maravilloso. Seguimos movimiento bajista. El oro toma liquidez de una manera muy específica. Espectacular. Para seguir con su movimiento. Alcista. De momento no tiene ningún cierre por debajo. Solamente toma liquidez. Y si observamos. A ver aquí. Vamos a ver. Claro que sí. Mírenlo como toma liquidez por debajo de esta zona. Solo toma y toma liquidez. Y posiblemente arranque. En un marco de tiempo de una hora. Podemos observar. Cierre ya por encima. De estos máximos. Volumen potente. Y esperemos. Y esperemos. A ver. Si finalmente aquí. Buscando este movimiento. Pues podríamos tener. Un retroceso a la zona del 61.8. Más o menos en el 1800. Para generar compra nuevamente. Listo. El oro ya en el marco de tiempo diario. Sigue siendo bajista. Vamos a esperar a ver. Cómo nos da este cierre por debajo. O si por encima. De momento pareciera que lo hace por debajo. Pues tendríamos que reacomodar el Fibonacci. Para trazar. Algo más o menos así. Este ya no sería el order block. El order block estaría. Este sería la de la que rompe. Pues este sería uno de los order blocks. Y el otro. Estaría en la parte superior. Acá atrás. Bueno. Vamos a dejar la parte de arriba. Listo. Me conecta mucho más. El 78. Con esta zona. El precio de 130.500. Más o menos. Podríamos estar esperando. El retorno. Euroneo del Zelandes. Miren lo que bonito. Cómo arranca. Qué bonito. Qué bonito. 15 de julio. Ahí está. Mirenlo cómo arranca. Qué bonito. Era así en la posición de profit. No la tomé. Se me pasó. En la mañana del 15 de junio. No la tomé. Ya ni modo. Pero qué bonito. Un 3 a 1 ahí. Muy sencillo. Si venimos a revisar. Tenemos un movimiento. El chiste. Cierras por encima. Viene. Retrocede. Toca la zona. Marco el tiempo de 4 horas. Hace un alto más alto. Retrocede. Y arranca. Sencillo. Bueno. Desafortunadamente. No la vi. No la aproveché. Conectaba absolutamente todo. De hecho. Los volúmenes bajistas. Están más pequeños. Que los volúmenes alcistas. O sea. Conectaba absolutamente todo. Para tomar una entrada. Y ahora. Pues lo que toca hacer. Es esperar nuevamente. A ver qué cierre realiza. Si realiza este cierre por encima. En un retroceso. Podríamos buscar nuevamente. Posiciones al alza. Euroved. Sigue siendo alcista. Llegó a la zona. Y arrancó con fuerza. Pero no alcanzó a dar entrada. Marca tiempo de 4 horas. No alcanza a retroceder. Como si lo hiciera un aeronaves holandés. Ya se va hacia la zona superior. Eurocard. Tampoco alcanza a retroceder. Y continúa con ese movimiento alcista. No se generan. Las entradas. Y el precio. Se va sin retroceder. Esto es muy frecuente. Que suceda. Y es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Llega a la zona. Y boom. Explota. Bien. Ahora toca esperar. A que termine de formarse ese movimiento alcista. Y esperar nuevamente un retroceso. Paciencia. Los holandés dólares. En un rango. Nuevos holandés cat. Sigue hacia arriba. Después de seguir hacia arriba. Pues entonces. Toca esperar el retroceso. No hay nada más que hacer ahí. Y Nuevos holandés. Ya empezamos terminando una entrada bonita. Marca tiempo diario. Desplazamos el pivot. Aquí está el order block. Y marca tiempo de 4 horas. Después de hacer el movimiento bajista. Trabajamos el order block. Buscamos la entrada. Y nos da un 3.8 a 1. Muy bueno ahí. Que ya liquido. Este sí lo alcanzamos a tomar. Y pues posición positiva. El cat gen sigue. En movimiento bajista. Vamos a esperar el cierre. Igual que los otros. Que terminan con hielo. Y el VS30. Se desploma. Pero vamos a ver. Si es solamente toma liquidez. Y continúa su movimiento alcista. Pues porque se pone interesante. Ya saben que aquí tenemos. Simplemente. Un movimiento mínimo. Puede estar volando esto. Si continúa hacia arriba. Pues toca esperar el cierre de velas. Entonces es muy importante. Que ustedes tengan en cuenta. El cierre de las velas del día de hoy. Porque hay varias. Oportunidades. Dólar yen. Euro dólar. A Bodecat. Y el US30. O Dow Jones. Con posibilidades. De que solamente estén tomando liquidez. Y tengan un movimiento. Hacia el lado contrario. Cierra por dentro. Lo mismo. Puedo ver que vaya hasta el siguiente nivel. Que es esta parte superior. Por encima de los 35 mil. El Bitcoin. Aterriza nuevamente en los 30 mil. Muy bien. Lo esperamos un poquito más abajo. Es una zona de compra relevante. Vamos a ver si el precio. Finalmente. Pueden. Seguir bajando. O pues. Encuentra nuevamente. Compradores aquí. Y podría dar un nuevo impulso. A tocar la línea 3DS. Y a continuar. El movimiento bajista. El US de COP. En las nubes. 3 mil 845 pesos. Pesos cotizados. Y con posibilidades. De seguir al alza. Después de pegar en el 61.8. Esperamos precios casi a 3 mil 900. Para finalizar julio. Listo. Para los que se encuentran en Colombia. Bueno. Te recuerdo que. Se inscriban en la semana del trading. Aquí abajito les dejo el enlace. De este video. Para que se inscriban en la semana del trading. Iniciamos. El próximo lunes. 26 de julio. Iniciamos la semana del trading. 7 de la noche. Y vamos a tener la primera clase. Luego el miércoles la segunda clase. El viernes la tercera clase. Y el domingo la cuarta clase. Listo. Para que no se lo pierda. Vamos a trabajar. Lo que son los cuatro fundamentos del trading. Que se necesita para ser un trader consistente. De cómo lograr los resultados. De cómo entender las probabilidades y la estadística. Para que ustedes finalmente puedan interiorizar. Que esto es un negocio 100% de probabilidades y estadística. Y que no pueden estar buscando tener la razón en cada uno de los trades. Porque lo único que van a hacer es agotarse ustedes mismos. Listo. Entonces ahí está. Tenemos ya más de 3.000 personas registradas por la semana del trading. O sea que aprovechen que es completamente gratuito. Y nos vemos allá. Ya las inscripciones de nuestros entrenamientos presenciales están cerradas. Y ya esperamos verlos el 7 de agosto en Bogotá. El 30 de agosto en Cali. Y el 20 de septiembre en Medellín. Recuerden compartir este video para que más personas puedan aprovechar la oportunidad. De aprender completamente gratuito con nosotros sobre el mundo del trading. Y nos vemos entonces el miércoles en nuestro análisis de Facebook. A las 9 de la mañana. Como siempre todos los miércoles. Un saludito para todos. Andrés Zúñiga. Recuerden que nosotros no vendemos Bitcoin. No ofrecemos planes de inversión. Y no se dejen robar. Y por favor reporten a las cuentas que utilizan nuestra imagen. Para su beneficio. ¿Listo? O para salvar a las personas. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.